hola buenas tardes soy sabah fetush bienvenidos a mi canal hoy os voy a hacer una receta muy típica siria berenjenas encortidas de una forma especial para estas berenjenas rellenas necesito las berenjenas pimiento rojo puede también tengo verde le voy a mezclar con un poco de picante nueces y ajo y así poco a poco os voy a enseñar ahora cómo se hace primero estas berenjenas hay que hervirla y para hervir hay que quitar primero esta parte solamente esta parte que hay que quitar y poner ahí así bueno en mi país se hace con unas berenjenas muy pequeñas pero yo aquí no tengo la zona donde vivo solamente hay grandes así bueno me conformo con las grandes ahora después de ponerlos en la cazuela yo les voy a rellenar de agua la cazuela para hervir estas berenjenas pero voy a enseñaros este plato lo tengo que poner ahora así mira voy a quitar un poco de agua y ahora rellenar la cazuela y ponerla para que haga aquí un peso vamos así tengo una cazuela con agua para que haga contrapeso y es muy importante para que la berenjena no se queda negra por dentro de esta manera y ahora al hervir cuando ya empieza a hervir ya contaré unos 10 minutos ahora voy a preparar los pimientos hay personas les gustan con un pimiento picante todo y hay otros pues lo mezclan y otro pues sin tampoco sin picante vamos entonces esto a gusto de cada uno esto lo tengo que con la máquina luego ya pasarlo todo triturarlo con la con la máquina a ver así hay que aprovechar todo el pimiento así limpiar bien de las de las pepitas estás y ya para dejarlo preparado así da trabajo pero luego la verdad tiene un sabor riquísimo bueno es que nosotros a la mañana desayunamos con el desayuno ponemos una de las cosas tenemos mucha costumbre de poner en el desayuno un montón de cosas el huevo frito es bueno estilo americano el desayuno nuestro es fuerte así que pero yo he cambiado mi costumbre aquí en el país vasco ya ya por tantos años ya no desayuno de la misma forma he cambiado así que ya sabéis uno con los años cambia sus costumbres según el país y yo le voy a mezclar con un poquitín de picante y como no encontraron rojos pues con verdes pero picantes así bueno ya sabéis de lavar las manos bien siempre antes y después de cualquier cosa y antes de empezar siempre lavar las manos ahora así cuando ha empezamos a hervir bien entonces yo los dejo 10 minutos ahora le voy a triturar en esta máquina que tengo máquina para carne para cosas así es muy bueno mira ya los tengo ahora triturado ahora hay que quitar todo el líquido eso hay que dejarlo sin líquido bueno y voy a quitar las parenchenas que ya es hora también ahora es muy importante después de quitarlos del agua caliente hay que enfriarlos bien para que no se hagan más para que no se hagan más lo enfrio ya y ya luego os enseñaré lo que hay que hacer ahora voy a preparar las picantes eso como no encontré el rojo voy a poner verde pues hay que quitar también las pepitas ya sabéis he puesto guantes madre mía si no cuidado porque esto pica y luego podéis poner las manos los dedos en los ojos o algo y bueno 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 una vez me pasó con uno y se me había olvidado y puse en el ojo a los que el ojo madre mía no quiero recordar aquello aceite puse allí aceite para aliviar un poco así que cuidado ya podéis poner guantes y si ponéis doble mejor buena creo poner doble la verdad pero mira al final no he puesto doble pero bueno que sepáis que es muy importante los guantes he probado alguno así con pepita y que no digo a ver si se tritura las pepitas nada así que hay que limpiarlas bien es que como lo hago de cinto un viento se me olvidan unas cosas digo a ver lo mismo con la máquina se puede triturar pues no mirar ahora hay que colar todo esto a ver hay que ponerlo así y colando todo así mirar hay que quitar toda es todo ese líquido es muy importante el poco a poco moviendo hasta que veamos ya se ha quitado muy bien todo todo lo que se pueda ya tengo preparado el pimiento esto ya para mañana mirar el líquido que ha salido eh esto también lo utilizo para otras cosas quiero decir no lo tiro esto y ahora lo que voy a hacer las berenjenas enseñaros como lo tengo que ponerle sal y lo dejo hasta mañana ahora que se han enfriado ahora voy a quitar este a ver esto como es duro le voy a quitar si no se deja pero esto se queda duro aquí es que la berenjena esta no es la misma que tenemos ahí en mi país aquellas berenjenas más pequeñas más tiernas bueno ahora yo cojo ahora y lo abro así mirar que blanca por eso he dicho muy importante a la hora de poner en el fuego a la hora de hervir es muy importante que tengan algo para hacerle contrapeso ahora cojo una una cucharadita de sal y lo pongo dentro y así porque esto se deja de un año se queda para conservar los dos años no le pasa nada bueno ahora lo dejo así y ya y cojo otra y así en cada una porque son grandes y son pequeñas no hace falta una cucharadita menos eh así y si normalmente si uno lo quiere comer antes no lo quiere dejar mucho tiempo o lo quiere que se haga cuanto antes entonces bueno puede ponerles un cuarto de hora a la hora de hervir los un cuarto en vez de 10 minutos o 11 12 minutos tampoco pues se puede poner 14 15 minutos así que bueno y ya está ya voy a poniendo la sal y esto se queda hasta mañana y mañana os enseñaré este sal se quita con el líquido que sale luego de toda la berenjena se quita y no se queda este tanta sal por dentro y mirar ahora le he puesto un colador encima de una cazuela ahí y ahora lo pongo peso para que saque toda la aguja que tiene la berenjena así y le pongo peso encima pues la misma cazuela esta por ejemplo la misma de antes con el agua para que haga contrapeso bueno ya os enseñaré mañana cómo están y ya prepararé todo a ver aquí tenemos las berenjenas pero les deja un día sino dos días porque mientras que salga líquido se deja con contrapeso mirar el líquido lo que ha salido ha salido bastante líquido así todo de las berenjenas para que aguante así se quita todo el líquido y que salga muy buen encurtido aquí tengo también el pimiento con el pimiento verde un poquito de picante con el rojo y aquí he cortado mirar las nueces en pequeño en trozos pequeños hay que cortarlos a mano si no salen con la máquina salen unos cortos unos muy finos y otros entonces tenemos que cortarlos así con el cuchillo a mano da trabajo pero bueno es la costumbre entonces ahora y aquí tengo bueno como dos tres cucharadas o cucharadas de ajo bien machacados también para ponerlos esto ya a gusto de cada uno si quiere dos o tres yo aquí tengo tres kilos no voy a poner los tres kilos voy a poner la mitad que un kilo y medio mirar que quita dos días yo con la quitándole toda la todo el líquido que tenían los he dejado en el colador así yo cogeré así la mitad y le voy a poner aquí así si necesito más y aquí voy a poner los anjos y ahora voy a poner sal sal a ver ya veremos qué tal cuánto lo vamos a necesitar aunque estamos de día he puesto la luz para que se vea bien a ver el barcelo está más oscuro vamos a poner la primera cuchara así voy a poner una y media más o menos ahora en principio y yo luego hay que probar hay que mezclar y probar ir probando me parece que le falta un poco va un poco de sal y un poco de picante mirar tengo yo picante de hecho chile y lo tengo triturado a mano aquí así que le voy a poner esa media esto le gustará muchísimo a los mexicanos que les gusta tanto el picante le voy a poner media cuchara más y ya está y la voy a mezclar otra vez y a ver qué tal de sabor ahora que tengo ya bien la mezcla y le probamos a la sal y picante me gustó y he puesto un poco más de pimiento y así me pareció poco así como dos kilos de pimientos rojos mirar ahora el relleno es que claro es que muy grande y hay que hablarla bien y me dicen exagerada pero a mí me gusta por lo menos esta no es para una persona claro para la familia cuando ponéis una ya es una familiar así mirar y ahora lo cierro así así porque luego ya en aceite que hay que pero antes de ponerlo en aceite si luego tiene que alguna algún líquido que sacarlo ya después de esto también así así con todos lo tengo que rellenar de esta forma yo con todo así bueno normalmente no se abre hasta abajo la parenjena pero del peso está se me ha abierto hasta hasta abajo pero pues no pasa nada que no siempre salen las cosas perfectas cien por cien ya sabéis pero así entra más relleno todavía bueno ya te digo que es que es un sabor luego inolvidable nosotros lo comemos allí a la mañana en el desayuno en la cena con un vaso de té con el pan árabe nuestro y jolín qué sabor por dios y así mirar después de terminar de rellenar mirar la que ha sobrado un poquitín nada más pero claro están rellenas a tope no hace falta rellenar tanto de que si no puede uno tampoco hace falta mirar es que ésta se abre un poco más de rellenar tanto pero bueno ahora que voy a hacer le vamos a poner ahora en un bote como si no está si tiene algo de rojo lo podemos limpiar o en una tela o si queréis y una servilleta para no no me gusta mucho así con cualquier cosa si tiene algo así ya lo tenemos preparada y ahora lo metemos aquí y vamos porque luego tenemos que ponerlo si tiene luego algo de líquido también boca abajo una tarde o un día a ver depende y aquí que no tiene nada limpia para que no te quede nada así más así así colín se rellena con esto no sé si me llega ahora ya lo terminó a ver mira yo pensaba que iba a rellenar más el bote pues no está bien entonces si tiene algo de agua y así yo le dejo de aquí una tarde hoy hasta la tarde o hasta mañana de la mañana así le doy vuelta y a ver si tiene alguna huella por el pimiento lo sacará antes de poner el aceite mirar como media hora líquido que sale este líquido lo que tenemos que quitarlo muy importante antes de poner el aceite por eso lo dejaré pues esta tarde y ya veremos mirar ahora el agua que suelta un líquido que sueltan las parenjenas después de rellenar es de por todo claro porque ya el relleno tiene sal entonces ya todavía por el pimiento y eso saca más agua por eso no hay que poner el aceite hasta que saque todo el líquido que hay voy a tirar yo este líquido y dejarlo un rato más a ver si saca más o no si ya no saca más le pongo el aceite ahora tengo le rellenado de aceite y lo he dejado dos semanas antes de comer una ya estará ahora os voy a enseñar cómo está voy a sacar una y os enseñó qué buena pinta y hace que alguna le tenía que sacar con la mano porque la boquilla es pequeña así que me la va bien bien las manos y lo sacó con la mano ahora voy a enseñar esta pinta tan buena una familia es una granjena familiar está o qué buena pinta mirad este relleno mirad qué bueno relleno y esto en mi país mirad esto lo comemos con pan no tengo pan árabe hoy pero os enseño cómo lo comemos nosotros esto con una un vaso de té a vuestra salud qué rico la verdad está buenísimo os lo recomiendo esta receta mecdús en árabe se llama mecdús y puede este aguantar un año no le pasa nada se conserva muy bien estas berenjenas así que espero que haya gustado esta receta aunque en poco larga y ya sabéis mecdús y esto se deja relleno de aceite muy importante por encima para que no se estropee si descubrir un poco las berenjenas hay que rellenar más para que estén bien rellenas de aceite pues nada hasta la próxima y ya muchas gracias por el aguante agúr hasta luego bueno si os gusta la comida no olvidéis de poner like y suscribiros si no estáis suscritos y tocar la campana para que os llegue la última comida que haga muchas gracias y agúr hasta luego agúr 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 agúr